Hoy todo el norte vota por él, porque trabaja por sus comunas Su lucha es de corazón, de hacerlas grandes como ninguna Para poder progresar, necesitamos la mayoría Escoge bien, vota por él Y... y que lo necesita Te habla Jorge Soria Mequiavelo, tu candidato a consejero regional Y pido tu voto, para que juntos al alcalde Soria y a la próxima presidenta, Michelle Bachelet Podamos concretar el tan anhelado proyecto de viviendas en Playa Lobito Digan lo que digan, confía en nosotros, ten la seguridad y tranquilidad Que este proyecto lo vamos a sacar adelante Vota presidenta, número 6, Michelle Bachelet Jorge Soria Mequiavelo, consejero regional Lista B, número 110 Vota por él, vota por Jorge Soria Vota por él, ahora elige bien Vota por él, vota por Jorge Soria Tarapacá Ahora elige bien Vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer No tienes que dudar, solamente votar B110, candidato ideal La playa Lobito, mi tan solidario Tanto proyecto para realizar Si, es por verdad Todo el norte ya va a votar B110, candidato ideal José Miguel, te vamos a votar Soria, consejero regional Por eso yo te pido votar B110, la clave ideal Por la mayoría podemos ganar Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer No tienes que dudar, solamente votar B110, candidato ideal La playa Lobito, mi tan solidario Tanto proyecto para realizar Si, es por verdad Todo el norte ya va a votar B110, candidato ideal José Miguel, te vamos a votar Soria, consejero regional Por eso yo te pido votar B110, la clave ideal Con la mayoría podemos ganar Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ventura presidenta Michelle Bachelet Y con la mayoría del consejo regional B110, candidato oficial Listo a trabajar, ya tu sabes la que hay Se formó el equipo Con tu voz trataremos listos Si, no te olvides B110 Candidato oficial Oye, B110 B110 Al mando Vota por él Vota por Jorge Soria Vota por él Ahora elige bien Vota por él En la región entera Vota por él En auspicio también Vota por él Vota por Jorge Soria Tarapacá Ahora elige bien Vota por él Hoy todo el norte Vota por él Porque trabaja por sus comunas Su lucha es de corazón Y hacerlas grandes como ninguna Para poder progresar Necesitamos la mayoría Escoge bien Vota por él Y Quique lo necesita Te habla Jorge Soria Mequiavelo Tu candidato a consejero regional Y pido tu voto Para que juntos al alcalde Soria Y a la próxima presidenta Michelle Bachelet Podamos concretar El tan anhelado proyecto de viviendas En Playa Lobito Digan lo que digan Confía en nosotros Ten la seguridad y tranquilidad Que este proyecto Lo vamos a sacar adelante Vota presidenta Número 6 Michelle Bachelet Jorge Soria Mequiavelo Consejero regional Lista B Número 110 Vota por él Vota por Jorge Soria Vota por él Ahora elige bien Vota por él Vota por Jorge Soria Tarapacá Ahora elige bien Vota por él Con Soria el progreso V110 Todo el norte va a crecer Vota por él 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 Con Soria el progreso V110 Todo el norte va a crecer Vota por él Vota por él Vota por él Vota por Él Todo el norte Vota por él Vota por él B-110, la clave ideal, con la mayoría podemos ganar Ven y vota por él, con Sol y el progreso B-110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Sol y el progreso B-110, todo el norte va a crecer Dura presidenta Michelle Bachelet Con la mayoría de consejos regional B-110, candidato oficial, listo a trabajar Ya tú sabes la que hay Se formó el equipo, con tu voz trataremos listos No te olvides B-110, candidato oficial, oye B-110, B-110, al mando Vota por él, vota por Jorge Soria Vota por él, ahora elige bien Vota por él, en la región entera Vota por él, en auspicio también Vota por él, vota por Jorge Soria Tarapacá, ahora elige bien Hoy todo el norte vota por él, porque trabaja por sus comunas Su lucha es de corazón De hacerlas grandes como ninguna Para poder progresar, necesitamos la mayoría Escoge bien, vota por él Vota por él, y Quique lo necesita Te habla Jorge Soria Maquiavelo, tu candidato a consejero regional Y pido tu voto, para que juntos al alcalde Soria y a la próxima presidenta, Michelle Bachelet Podamos concretar el tan anhelado proyecto de viviendas en Playa Lobito Digan lo que digan, confía en nosotros, ten la seguridad y tranquilidad que este proyecto lo vamos a sacar adelante Vota presidenta Vota presidenta, número 6 Michelle Bachelet, Jorge Soria Maquiavelo Consejero regional, lista B, número 110 Vota por él, vota por Jorge Soria Vota por él, ahora elige bien Vota por él, vota por Jorge Soria Tarapacá, ahora elige bien Vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer No tienes que dudar, solamente votar B110, candidato ideal La playa Lobito, hospital solidario, tantos proyectos para realizar Si, es tu verdad, todos nos te llevamos a votar B110, candidato ideal José Miguel, te vamos a votar Soria, consejero regional Por eso yo te pido votar B110, la clave ideal Por la mayoría podemos ganar Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Una presidenta Michelle Bachelet Con la mayoría del consejo regional B110, candidato oficial Listo a trabajar, ya tú sabes lo que hay Se formó el equipo Con tu voto estaremos listos Si, queremos ayudar Para darte una vida de mejor calidad Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer No tienes que dudar, solamente votar B110, candidato ideal La playa, lobito, hospital solidario Tantos proyectos para realizar Si, es verdad Todo el norte va a votar B110, candidato ideal Vos de Miguel, te vamos a votar Soria, consejero regional Por eso yo te pido votar B110, la clave ideal Con la mayoría podemos ganar Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Ven y vota por él, con Soria el progreso B110, todo el norte va a crecer Una presidenta Michelle Bachelet Con la mayoría de consejero regional B110, candidato oficial Listo a trabajar, ya tú sabes la que hay Se formó el equipo Con tu voz trataremos listos Si, no te olvides B110, candidato oficial Oye, B110, B110 Al mando Vota por él, vota por Jorge Soria Vota por él, ahora elige bien Vota por él, en la región entera Vota por él, vota por él, vota por Jorge Soria Tarapacá Ahora elige bien Hoy todo el norte vota por él Porque trabaja por sus comunas Su lucha es de corazón Y hacerlas grandes como ninguna Para poder progresar Necesitamos la mayoría Escoge bien Vota por él Y Te habla Jorge Soria Mequiavelo Tu candidato a consejero regional Y pido tu voto Para que juntos al alcalde Soria Y a la próxima presidenta Michelle Bachelet Podamos concretar El tan anhelado proyecto de viviendas En Playa Lobito Digan lo que digan Confía en nosotros Ten la seguridad y tranquilidad Que este proyecto Lo vamos a sacar adelante Vota presidenta Número 6 Michelle Bachelet Jorge Soria Mequiavelo Consejero regional Lista B Número 110 Vota por él Vota por Jorge Soria Vota por él Ahora elige bien Vota por él Vota por Jorge Soria Tarapacá Ahora elige bien Vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso V110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso V110 Todo el norte va a crecer No tienes que dudar Solamente votar V110 Candidato Ideal La playa Lobito Vita el solidario Tantos proyectos Para realizar Si es tu verdad Todos nos te llevamos a votar B110 Candidato Real Vota en Miguel Te vamos a votar Soria Consejero regional Por eso yo te pido votar B110 La clave ideal Por la mayoría Podemos ganar Ven y votar Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Una presidenta Michelle Bachelet Y con la mayoría Con la mayoría De consejero regional B110 Candidato oficial Listo a trabajar Ya tú sabes lo que hay Se formó el equipo Con tu voto Estaremos listos Si Queremos ayudar Pa' darte una vida De mejor calidad Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer No tienes que dudar Solamente votar B110 Candidato ideal La playa Lobito Hospital solidario Tantos proyectos Para realizar Si Es tu oferta Todo el norte Ya vamos a votar B110 Candidato ideal Vote Miguel Te vamos a votar Soria Consejero regional Por eso Yo te pido votar B110 La clave ideal Con la mayoría Podemos ganar Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Una presidenta Michelle Bachelet Con la mayoría De consejo regional B110 Candidato oficial Listo a trabajar Ya tú sabes lo que hay Se formó el equipo Con tu voz Estaremos listos Si No te olvides B110 Candidato oficial Oye B110 Al mando Vota por él Vota por Jorge Soria Vota por él Ahora elige bien Vota por él En la región entera Vota por él En auspicio también Vota por él Vota por Jorge Soria Tarapacá Ahora elige bien Hoy todo el norte vota por él Hoy todo el norte vota por él Porque trabaja por sus comunas Su lucha es de corazón De hacerlas grandes como ninguna Para poder progresar Necesitamos la mayoría Escoge bien Vota por él Y Quique lo necesita Te habla Jorge Soria Maquiavelo Tu candidato a consejero regional Y pido tu voto Para que juntos Al alcalde Soria Y a la próxima presidenta Michelle Bachelet Podamos concretar El tan anhelado proyecto De viviendas En Playa Lobito Digan lo que digan Confía en nosotros Ten la seguridad Y tranquilidad Que este proyecto Lo vamos a sacar adelante Vota presidenta Número 6 Michelle Bachelet Jorge Soria Maquiavelo Consejero regional Lista B Número 110 Vota por él Vota por Jorge Soria Vota por él Ahora elige bien Vota por él Vota por Jorge Soria Tarapacá Ahora elige bien Vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer No tienes que dudar Solamente votar B110 Candidato ideal La playa Lobito Hospital Solidario Tantos proyectos Para revisar Si Esto es verdad Todo el norte Ya vamos a votar B110 Candidato ideal Vota en mi gente Vamos a votar Soria Consejero regional Por eso yo te pido votar B110 La clave ideal Con la mayoría Podemos ganar Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer No tienes que dudar Solamente votar B110 Candidato ideal La playa Lobito Hospital solidario Tanto proyecto para realizar Si Es tu verdad Todo el norte ya va a votar B110 Candidato ideal Votar Miguel Te vamos a votar B110 Consejero regional Consejero regional Por eso yo te pido votar B110 La clave ideal Con la mayoría Podemos ganar Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Ven y vota por él Con Soria el progreso B110 Todo el norte va a crecer Una presidenta Michelle Bachelet Con la mayoría De consejero regional B110 Candidato oficial Oye B110 B110 candidato oficial Oye B110 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 Almando Vota por él Vota por Jorge Soria Vota por él Ahora elige bien Vota por él Vota por él En la región entera Vota por él Anya Tienes un plan Estar listo En auspicio también, vota por él, vota por Jorge Soria, Tarapacá, ahora elige bien. Hoy todo el norte vota por él, porque trabaja por sus comunas. Su lucha es de corazón, de hacerlas grandes como ninguna. Para poder progresar, necesitamos la mayoría. Escoge bien, vota por él, y que lo necesita. Te habla Jorge Soria Mequiavelo, tu candidato a consejero regional. Y pido tu voto, para que juntos al alcalde Soria, y a la próxima presidenta, Michelle Bachelet, podamos concretar el tan anhelado proyecto de viviendas en Playa Lobito. Digan lo que digan, confía en nosotros, ten la seguridad y tranquilidad, que este proyecto lo vamos a sacar adelante. Vota presidenta, número 6, Michelle Bachelet. Jorge Soria Mequiavelo, consejero regional. Lista B, número 110. Vota por él, vota por Jorge Soria. Vota por él, ahora elige bien. Vota por él, vota por Jorge Soria. Tarapacá, ahora elige bien. Vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. Venga y vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. Venga y vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. No tienes que dudar, solamente votar. Ves 110, candidato ideal. La playa Lobito, hospital solidario. Tantos proyectos para realizar. Sí, esto es verdad. Todos nos te vamos a votar. Ves 110, candidato ideal. Vos de mi gente vamos a votar. Soria, consejero regional. Por eso yo te pido votar. Ves 110, la clave ideal. Por la mayoría podemos ganar. Venga y vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. Venga y vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. Una presidenta, Michelle Bachelet. Con la mayoría de consejero regional. Ves 110, candidato oficial. Listo a trabajar, ya tú sabes lo que hay. Se formó el equipo, con tu voto estaremos listos. Sí, queremos ayudar para darte una vida de mejor calidad. Venga y vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. Venga y vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. Venga y vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. No tienes que dudar, solamente votar. Ves 110, candidato ideal. La playa, lo visto, pita el solidario. Tantos proyectos para revisar. Sí, esto es verdad. Todo el norte ya va a votar. Ves 110, candidato ideal. Vota en Miguel, te vamos a votar. Soria, consejero regional. Por eso yo te pido votar. Ves 110, la clave ideal. Con la mayoría podemos ganar. Venga y vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. Venga y vota por él, con Soria el progreso. Ves 110, todo el norte va a crecer. Una presidenta, Michelle Bachelet. Y con la mayoría de consejero regional. Ves 110, candidato oficial. Listo a trabajar. Ya tú sabes lo que hay. Se formó el equipo. Con tu voto estaremos listos. Sí, no te olvides. Sí, no te olvides. Ves 110, candidato oficial. Oye. Ves 110, Ves 110. Al mando. Vota por él, vota por Jorge Soria. Vota por él, ahora elige bien. Vota por él, en la región entera. Vota por él, en auspicio también. Vota por él, vota por Jorge Soria. Tarapacá. Ahora elige bien. Hoy todo el norte vota por él, porque trabaja por sus comunas. Su lucha es de corazón, de hacerlas grandes como ninguna. Para poder progresar, necesitamos la mayoría. Escoge bien, vota por él, y Quique lo necesita. Te habla Jorge Soria Mequiavelo, tu candidato a consejero regional. Y pido tu voto, para que juntos al alcalde Soria, y a la próxima presidenta, Michelle Bachelet, podamos concretar el tan anhelado proyecto de viviendas en Playa Lobito. Digan lo que digan, confía en nosotros. Ten la seguridad y tranquilidad, que este proyecto lo vamos a sacar adelante. Vota presidenta, número 6, Michelle Bachelet, Jorge Soria Maquiavelo, consejero regional. Lista B, número 110. Vota por él, vota por Jorge Soria. Vota por él, ahora elige bien. Vota por él, vota por Jorge Soria. Vota por él, con Soria el progreso. V110, todo el norte va a crecer. Vota por él, ven y vota por él, ven y vota por él, con Soria el progreso. V110, todo el norte va a crecer. No tienes que dudar, solamente votar. V110, candidato ideal. La playa Lobito, hospital solidario, tantos proyectos para realizar. Sí, es verdad, todos nos debemos votar. V110, candidato ideal. Vox de mi gente, vamos a votar. Soria, consejero regional. Por eso yo te pido votar. V110, la clave ideal. Por la mayoría podemos ganar. Ven y vota por él, con Soria el progreso. V110, todo el norte va a crecer. Ven y vota por él, con Soria el progreso. V110, todo el norte va a crecer. Una presidenta, Michelle Bachelet, con la mayoría del consejo regional. V110, candidato oficial, listo a trabajar. Ya tú sabes la que hay. Se formó el equipo, con tu voto estaremos listos. Sí, queremos ayudar pa' darte una vida de mejor calidad. Ven y vota por él, con Soria el progreso. V110, todo el norte va a crecer. Ven y vota por él, con Soria el progreso. V110, todo el norte va a crecer. Ven y vota por él, con Soria el progreso. V110, todo el norte va a crecer. No tienes que dudar, solamente votar. V110, candidato ideal. La playa, lobito, hospital, solidario. Tantos proyectos para revisar. Sí, esto es verdad. Todo no te llevo a votar. V110, candidato ideal. Vox de Miguel, te vamos a votar. Soria, consejero regional. Por eso yo te pido votar. V111, la clave ideal. Con la mayoría podemos ganar. Ven y vota por él, con Soria el progreso. V110, todo el norte va a crecer. Ven y vota por él, con Soria el progreso. V110, todo el norte va a crecer. Una presidenta, Michelle Bachelet. Y con la mayoría de consejer regional. V110, candidato oficial. Listo a trabajar, ya tú sabes la que hay. Se formó el equipo. Con tu voz trataremos listos. Sí, no te olvides. V110, candidato oficial. Oye, V110, V110. V111, vota por él, vota por Jorge Soria. Vota por él, ahora elige bien. Vota por él, en la región entera. Vota por él, en auspicio también. Vota por él, vota por Jorge Soria. Tarapacá, ahora elige bien. Hoy todo el norte vota por él, porque trabaja por sus comunas. Su lucha es de corazón, de hacerlas grandes como ninguna. Para poder progresar, necesitamos la mayoría. Escoge bien, vota por él. Te habla Jorge Soria Mequiavelo, tu candidato a consejero regional. Y pido tu voto, para que juntos al alcalde Soria, y a la próxima presidenta, Michelle Bachelet, podamos concretar el tan anhelado proyecto de viviendas en Playa Lobito. Digan lo que digan, confía en nosotros. Ten la seguridad y tranquilidad, que este proyecto lo vamos a sacar adelante. Vota presidenta, número 6, Michelle Bachelet. Jorge Soria Mequiavelo, consejero regional. Lista B, número 110. Vota por él, vota por Jorge Soria. Vota por él, ahora elige bien. Vota por él, vota por Jorge Soria. Tarapacá, ahora elige bien. Vota por él.